Han entrado unos copos nuevos de la marca Cactus, que son de industria nacional, por ejemplo tenés algo así, clásico, todo de aluminio, lo bueno es súper liviano y es muy fuerte, mango fijo, mango largo fijo, por ejemplo este modelo, si no tenés este modelo de mango corto, fijo también, pero con buena apertura, con buen tamaño, la red es anti-enganche, es una retinita que se anti-enganche, no se engancha los anzuelos y si no tenés algo así, por ejemplo, que es el mango extensible, lo que hacemos acá es, aflojamos y lo estiramos y después lo ajustamos a la medida que queremos, entonces nos da un copo, si se lo llegas a ver, bien largo, se observa, por ahí a veces cuando estamos en algún muelle o en algún un bote, es mucho más práctico, mucho más cómodo, un copo extensible, que también lo podemos usar corto, ¿no?